¡Ey! ¡Oscar! ¡No recortes en derechos sociales! ¡No recortes en derechos sociales! ¡Depender las pensiones es responsabilidad de todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pensionistas unidos! ¡Pensionistas unidos! ¡Jamás se han convencido! Bueno, los dos secretarios de organización, de jubilados y pensionistas, de UGT-VIC y de comisiones obreras, Ignacio, van a leer el manifiesto que hemos preparado para la concentración de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 podemos aguantar más. El 50% no llega al SMI, el 86% de las pensiones de orfandad y el 69% de la debida edad están bajo el umbral de la pobreza y en un 34% de los hogares sólo entran los ingresos de algún pensionista porque el resto de la familia está en paro. El 0,25% de aumento anual de las pensiones desde el 2012, sin tener en cuenta el IPC anual, nos hace perder un poder adquisitivo que ya alcanza un 4%. Esto, unido a los copagos y recortes en dependencia, condiciona la calidad de vida para muchas personas que malviven por falta de ingresos. Para garantizar las pensiones actuales y futuras es urgente una reforma de la seguridad social porque no es un problema de gasto. Gastamos menos que Francia, Italia o Alemania en torno al 3 o 4 puntos, sino de ingresos. Y la falta de ingresos está directamente relacionada con la caída de las cotizaciones sociales que aportan los trabajadores, actualmente escasa por la precariedad laboral. El gobierno dice que las pensiones públicas están garantizadas. Pero ¿cuál será su cuantía en los próximos años? ¿Serán menores que las actuales si no se corrige el modelo? Por la sencilla razón de que donde no hay nada se puede sacar lo que se ha hecho son parches que solo sirven para el corto plazo. Continúa mi compañero Ignacio. Bueno, compañeras, compañeros, antes de seguir leyendo el manifiesto, en el equilibrio que tenemos con la policía es ya prudente de que nos vayamos retirando a la zona donde estábamos antes y sigo leyendo el manifiesto. Por favor, poco a poco, abandonando la calcota. Esto ya no es lo que dirá, ¿eh? Esto ya no es lo que dirá, ¿eh? ¡Qué prudente! Ya sabes, ¿quíes que hay que hablar de la ciudad o la ciudad? ¿Quién es el pruden? Las pensiones públicas en España se sustentan en un sistema de reparto. Los trabajadores en activo mantienen a los pensionistas actuales, pero esto solo se consigue con empleos de calidad y salarios dignos. Los resultados demuestran que las actuales políticas de empleo precarios y bajos salarios no son efectivas. Lo dice la propia agencia tributaria. En 2016, 5 millones de personas, de ellos gran cantidad de trabajadores en activo, no han hecho la declaración por no llegar al mínimo de ingresos previstos. Por el contrario, el número de millonarios españoles aumentó más que en cualquier otro país de Europa. Ya son 193.000 personas las que declaran tener un patrimonio superior al millón de euros sin contar con la vivienda primera. Los jubilados no tenemos un trabajo remunerado, pero participamos muy activamente en el desarrollo económico de la sociedad. Ahora, cobramos una pensión después de haber trabajado 40 años o más, haber cotizado la seguridad social y haber dejado 68.000 millones de euros en una hucha que ha sido vaciada en apenas 5 años. Pagamos impuestos y no solo el IVA, como todos los compradores. Hacienda recauda todos los años con nuestro IRPF el 15% recaudado. Unos 9.700 millones de euros. Hemos creado miles de puestos de trabajo para la atención de las personas dependientes en residencias especializadas o domicilios particulares. Cuidamos de nuestros nietos y con ello permitimos que sus padres puedan incorporarse al mundo laboral y disponer de tiempo libre para el ojo. Nuestra pensión es el único recurso que tienen muchas familias para vivir. Los pensionistas no vamos a ceder en nuestras reivindicaciones y para ello exigimos al gobierno que rectifique y aumente todas las pensiones en el índice al precio al consumo y no quede ninguna por debajo del salario mínimo. Hacemos un llamamiento a los partidos políticos para que dentro de las instituciones donde están presentes promuevan acciones legislativas con el objetivo de garantizar el futuro de las pensiones públicas en España. Pedimos a todos los políticos del Parlamento que aprueben una ley para asegurar la estabilidad económica de la seguridad social y se determine, si fuera preciso, una financiación adicional a través de impuestos. Doten con los excedentes el fondo de reserva de las pensiones agotado de manera irresponsable. Gracias a todos los presentes por vuestra participación. Os pedimos que sigáis acudiendo a las próximas concentraciones que tenemos previstas. El día 1 de marzo a las 12 horas en la delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Santander, Calros Hotel 8. El 15 de marzo a las 12 horas en la plaza del Ayuntamiento de Torralavega. El 22 de marzo a las 12 horas en el Ayuntamiento de Reynosa. También queremos hacer mención a las convocatorias que una coordinadora de pensionistas está haciendo en toda España. Consideramos que es bueno participar en todas ellas y a título personal os pedimos la participación en la que se ha cabocado en Santander para el próximo día 22. Y pedimos que si hay algún representante aquí presente se ponga en contacto con nosotros para coordinarnos y tener una unidad de acción. En unos momentos se va a cantar la canción del pensionista cabreado. Gracias. Gracias. Gracias.